Hola, muchas gracias a todos y a todas quienes nos siguieron en la presentación del curso hace algunos días a través de nuestra transmisión en directo y ahora ya tenemos la oportunidad de iniciar el desarrollo de las temáticas que vamos a desarrollar en este curso, la pandemia que vivimos, qué es y cómo protegernos. En esta entrevista del curso contamos con la presencia de una especialista de quien conoce muy bien no sólo el tema sino también el contexto, especialmente el contexto en Chile y en Latinoamérica donde se desarrolla esta pandemia con mayor fuerza por estos días y puede por lo tanto contarnos no sólo su experiencia sino también un juicio muy válido respecto a cómo estamos trabajando, a qué está significando para la vida del país esta pandemia. Ella por cierto, médico cirujano titulada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, especialista en medicina familiar de la misma casa de estudio, tiene un doctorado en salud pública en la Universidad de Illinois y se ha desempeñado también en organismos relevantes como la Organización Panamericana para la Salud, la propia Organización Mundial para la Salud y mencionemos también que ejerció como subsecretaria de la Secretaría de Salud Pública entre los años 2008 y 2010. Un agrado saludarte, Janet Vega, esperamos que te encuentres muy bien y que podamos tener una interesante conversación para las y los participantes de este curso. Un agrado, el agrado es mío, estar acá en este curso sobre todo porque está dirigido específicamente a las personas que viven en la comuna. Así que estoy muy contenta de poder participar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por este tiempo y porque quieres compartir tu saber, tu experiencia que nos puede orientar mucho en esta difícil coyuntura que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Claro, te saludamos en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta que junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el programa UABierta estamos desarrollando este curso. Nosotros sabemos, estimada Janet, que hubo una epidemia de cólera en 1991 y que evidentemente el contexto es distinto, pero seguramente podríamos haber aprendido de allí algunas lecciones que pareciera no aprendimos o no estamos aplicando o no tiene nada que ver ese contexto y esa pandemia con lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es tu juicio al respecto, Janet? Bueno, tal vez primero decir que mucho más cercano que la epidemia de cólera del 91 está la pandemia de H1N1, lo que llamaron en ese momento la gripe porcina y en esa pandemia en particular a mí me tocó participar bastante dado que en ese momento era subsecretaria de salud y creo que hay varios aprendizajes que nosotros utilizamos de la experiencia previa que ya utilizamos en ese momento que fueron bastante exitosos. Si tú piensas, la gente casi no se recuerda de esa epidemia, no hubo un cambio tan brutal en términos, ni un efecto tan brutal en términos financieros. Nosotros tuvimos alrededor de 200.000 casos que fueron notificados, pero tuvimos muy pocos muertos, 155 muertos y además tuvimos probablemente alrededor de 15.000 casos que tuvieron que ser hospitalizados. Y en ese momento yo diría que las cosas muy claras y básicas que hicimos desde un día uno fue incorporar a la comunidad. Nosotros teníamos muy claro que era imposible pretender controlar una epidemia desde un punto de vista puramente técnico sin considerar la voz de la comunidad y por lo tanto incorporamos desde el día uno y tuvimos algunos principios. Principio uno, ser muy transparente y muy claro con la información que entregamos. Principio dos, incorporar a la comunidad desde un primer momento. Principio tres, basar la estrategia de trazabilidad y de aislamiento de casos y toda la estrategia de búsqueda de casos en la atención primaria. Principio cuatro, efectivamente también pusimos un comité experto, pero ese comité experto nos daba las guías técnicas y las aplicábamos, digamos. Es decir, no hicimos, no tuvimos cosas espontáneas y tal vez lo más importante, te diría yo, es que teníamos equipos que estaban muy capacitados, que llevaban años preparándose para el control de epidemia que habían implementado en Chile el reglamento sanitario internacional. Y por otro, y además de eso, yo diría desde el PRI a uno habilitamos un centro enlace en que teníamos comunicación permanente con todo el país, que básicamente un grupo de personas que se fue a vivir al centro enlace del ministerio, y desde esa operación manejábamos todo en colaboración y en conjunto, por cierto, con la presidencia. Nosotros no hacíamos comunicados todos los días por cadena nacional, lo que hacíamos era que el equipo técnico era el que comunicaba todos los días, el equipo que lideraba en el ministerio, y teníamos una comunicación súper transparente, transparente, día a día, digamos, y una coordinación muy, muy, muy importante con, yo diría, con toda la red de salud. Entonces, yo creo que, y lo que aprendimos de esa experiencia era algo que quedó documentado y que era perfectamente posible, en mi opinión, haberlo utilizado todo ese aprendizaje desde el día uno de esta nueva pandemia. Y entonces, Janet, uno se pregunta qué pasó, por qué todo ese aprendizaje no fue aplicado, revisado a lo menos, y uno se responde intuitivamente que probablemente la situación de esta pandemia en particular o del virus en particular que es causante de esta pandemia es distinto al virus que causó aquella a la que tú te refieres de la llamada, así llamada, gripe porcina. O en realidad eran perfectamente aplicables los principios de uno y otra. Yo no recuerdo en esa época, por ejemplo, que ya hemos tenido que hacer ningún tipo de cuarentena ni de cierre de lugares geográficos, etcétera. No, claramente los principios son los mismos. Los principios de control y manejo de epidemias son similares siempre para las epidemias con mayor mortalidad o para las epidemias con menor mortalidad. Y yo creo que aquí efectivamente ha habido un no aprendizaje. Pienso que se han juntado varios factores. En primer lugar, creo que un error muy importante es que se intentó o se entendió que el manejo de esta epidemia era un manejo que podía dar réditos políticos. Y la verdad es que eso no es así. Cuando hay una epidemia, es una epidemia que en general son malas noticias, son malas noticias para todos. Lo segundo, que está un poco relacionado con eso, es una cierta fantasía de pensar que el gobierno solo iba a poder controlar y que en realidad la estrategia mejor era una estrategia de comando central muy fuerte y el resto, digamos, siguiendo las instrucciones. Y eso en el momento actual en el mundo no funciona. Si uno no consigue seducir y pedir a la población que efectivamente trabaje codo a codo con nosotros, eso no va a ocurrir. Y luego yo creo que hubo también o ha habido hasta ahora un poco de no escucha del resto, de tener una cosa un poco de que quien quiera que hable o que dé ideas está de alguna manera criticando y que la crítica es como una crítica que tiene una intención más bien destructiva y no una intención de apoyar el hacerlo mejor. Y cierta soberbia de pensar que efectivamente era posible ser hecho el control por un equipo en teoría experto. Sin embargo, en Chile sí tenemos expertos muy importantes y la verdad es que esos expertos o no han sido utilizados o su opinión en la práctica no se ha tomado en cuenta, como ha sucedido, por ejemplo, con los expertos del comité asesor. Entonces yo creo que aquí, y por cierto, este exitismo un poco especulativo, ¿no? De que somos los campeones, los mejores, estamos controlando, etc. Esta idea de que nosotros podemos tener ideas súper innovativas en el mundo, como fue la idea de las cuarentenas dinámicas, que no tiene ninguna base en ninguna evidencia. En la evidencia fue un estudio que hizo un grupo de ingenieros bastante junior en que básicamente vieron cómo se movilizaban las personas de comuna a comuna y en base a eso dijeron, ya, si cuarentenamos solo estas siete comunas en un comienzo, vamos a poder manejar esta enfermedad. Básicamente entonces se resume en, por un lado, falta de conocimiento y por otro lado yo diría soberbia en el manejo. Perfecto. Hay una consideración entonces ahí que tú señalas en la que lamentablemente tuvimos que desarrollar un trabajo de, me refiero a la población, ¿no? A la gente que en definitiva tiene que recibir información y actuar de acuerdo a esa información para tratar de evitar la propagación de la epidemia. Me refiero a que al principio suponíamos, la información nos decía, que los adultos mayores, las personas mayores, iban a ser principalmente las afectadas, que en el resto de los casos, en la peor situación, iba a ser una gripe fuerte, ¿no? A poco andar parece que los hechos dijeron algo distinto, que otras poblaciones podían ser afectadas. En otro momento incluso estuvimos a punto de volver a lo que se llamó en su momento una nueva normalidad, con apertura de centros comerciales incluida, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación en que la región metropolitana prácticamente completa está en cuarentena y con una incerteza total de qué es lo que pasa porque los números siguen creciendo desde el punto de vista de los contagiados. Entonces, ¿por qué esa situación comunicacional fue también errónea, mal enfocada, efectivamente era lo que se sabía al comienzo que solo afectaba a los mayores y no al resto de los grupos etarios, o definitivamente hemos tenido una manipulación informativa que ha estado ligada con ese exitismo que tú nos señalas? Bueno, lo que yo puedo señalar es que los datos de esta... Si bien es un virus nuevo, los datos de cómo se comportaba el virus fueron datos que empezaron a aparecer en muchas publicaciones y día a día, día a día aparecen 20, 30 publicaciones. Por lo tanto, sabíamos desde el día uno que el riesgo de muerte era mayor en los ancianos, cosa que es cierta. Cuando uno calcula el porcentaje de muertos en Chile comparado con la población de ancianos, o sea, no del total, si yo miro, por ejemplo, y tengo 100 ancianos, en la tasa de muerte que se llama el número de muertes por 100 es mucho mayor que para todos los otros grupos de edad. Otra cosa distinta es cuántos son afectados en total. Y si tú tienes, por ejemplo, mil casos en este momento, yo diría que la gran mayoría de los casos son en personas jóvenes y la gran mayoría de las muertes también cuando tú miras casos totales, pero cuando miras dentro de su grupo etario, la tasa de mortalidad sigue siendo mayor para las personas mayores. Sin embargo, por suerte, yo creo que acá hay una visión de salud pública que tiene nuestra población que permitió que las personas con mucho sentido común y sobre todo los adultos mayores simplemente hicieran cuarentena. Y lo otro que ayudó en un primer momento es que hubo esta suspensión de clases tempranamente que fue liderada por los alcaldes, lo que permitió que la transmisión de nietos a personas mayores fuera una transmisión en una primera etapa pequeña. Pero siempre hemos sabido de que este virus afecta desde el comienzo, que afecta a todos los grupos. Desde el comienzo supimos que era muy difícil predecir, a menos que el factor de edad y enfermedades crónicas, quiénes iban a ir a ventilación y quiénes iban a morir. Y desde siempre supimos que la base de los países que habían implementado estrategias de contención estaban en una estrategia que fundamentalmente se focalizaba, lo que se llamó TTT, en testear, en trazar y tratar, y más aislar los casos y trazar y cuarentenar a los contactos. Y para hacer esa estrategia tú requieres una cantidad masiva de personal que esté haciéndolo y eso es básicamente incorporar la atención primaria. Por lo tanto, la estrategia no fue la estrategia basada en la evidencia que estaban haciendo todos los países. Lo único que se hizo inicialmente que estaban haciendo, que era una estrategia que hizo China y otro en la cuarentena temprana, pero que rápidamente, con esta cosa exitista de que, claro, los números empezaron a bajar, inmediatamente se empezó a tratar de abrir la economía sin tener implementado los mecanismos de testeo y chazabilidad que habrían permitido que los casos no volvieran a rebrotar. Entonces, ahí, y esos errores, como hemos visto, se han pagado dolorosamente, porque finalmente, si uno lo contiene en un comienzo, es tal la cantidad de virus circulante y tal la cantidad de personas contagiadas que cada vez se hace más difícil poder controlar la epidemia, porque hay que tomar control y el control se toma solamente si es que somos capaces de cortar la transmisión. Y cortar la transmisión no es tener más ventiladores, cortar la transmisión, esa es la última etapa, porque, ah, después de eso hay que empezar a comprar tumba. Entonces uno compra ventilador y tumba al mismo tiempo, porque el 85% de la gente en ventilación se muere. Entonces, inmediatamente, lo que corresponde es la estrategia es cortar la transmisión. Y el corte de la transmisión es aislando los casos, trazando y cuarentenando los contactos, y eso hacerlo precozmente. Y para eso, evidentemente, ahí la epidemia se empieza a transformar en un problema mucho más social, porque para poder hacer eso las personas tienen que tener un lugar donde poder estar cuando no tienen las condiciones en la casa, porque si no se enferma toda la familia, y tienen que tener un apoyo para poder sobrevivir mientras pueden estar enfermos e incluso mucho más. porque algunas de las acciones que se han tomado, efectivamente, van en contra de esa protección financiera que uno esperaría que tuvieran todas las familias para poder soportar estos meses de epidemia. La llamada Ley de Protección del Empleo, en la práctica lo que hizo fue generar un desempleo muy importante y personas que estaban, además, suspendidas o con ingresos mermados durante este tiempo. Entonces, yo, y te insisto, yo no comparto de que aquí lo que nos pasó fue una desgracia porque el virus se transformó en mala persona. No. Aquí lo que hubo fue una estrategia que no estuvo bien diseñada y que no ha sido consistente, que hasta el día de hoy no es consistente. Cuando vemos que hoy día sale el ministro y no contesta la pregunta de por qué, si el comité de expertos ha dicho que las personas tienen que tener cuarentena, los contactos por catorce días con o sin PCR, por si los contactos estrechos y el subsecretario sale a los cinco días, las personas obviamente dicen, bueno, y si el subsecretario está haciendo eso, yo también puedo, por lo tanto, si tengo que trabajar y ganarme la vida, salgo. Y eso va al otro tema, que es el tema de la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo, que es lo que se hace en pandemia, no es ciencia. Hay maneras de comunicar los riesgos. Hay lenguajes para comunicar los riesgos. Uno nunca, por ejemplo, habla en términos bélicos. Y si tú miras acá, todo es la batalla por, la batalla por, etc. Te podría dar muchos ejemplos. Entonces, nosotros, muchos de nosotros que tenemos experiencia, ya sea en haber manejado epidemia o experiencia como experto en salud pública, hemos dicho que estamos disponibles para apoyar, pero que la estrategia no es la estrategia que va a permitir controlar esta epidemia, que necesita ser cambiada con urgencia, porque si no, va a llegar un momento en que los ventiladores no van a ser suficientes. De hecho, ya no son suficientes. Ya no tenemos ningún ventilador en la región metropolitana y ya las personas que se están poniendo en ventilación dependen de la edad y de los factores de riesgo, etc. O sea, ya hay una selección de personas que están siendo ventiladas. Entonces, eso es importante entender. Aquí lo que ha habido es un manejo poco científico y poco basado en la evidencia de una pandemia tan grave como esta y estamos sufriendo las consecuencias de ese mal manejo. Claro, como tú señalas, lo que uno percibe como ciudadano o ciudadana es que inicialmente fue bastante, por así decirlo, liviano el tratamiento y a la vuelta de los meses hemos llegado al punto en el que ya tiene que operar el miedo, ¿no? El discurso del miedo. Con todos nosotros diciendo que eso era lo que iba a pasar. O sea, si tú miras y revisas los diarios, la televisión y todo, y te puedo decir nombres, revisa lo que ha dicho Jimena Gilera todo el tiempo, Caterina Ferreggio todo el tiempo, Cristóbal Cuadrado todo el tiempo, la presidenta del Colegio Médico todo el tiempo, yo personalmente todo el tiempo, todos, desde marzo, le estamos diciendo lo mismo. Ninguno de nosotros ha cambiado el discurso. Entonces, ahora tampoco se puede diseminar las responsabilidades, porque la responsabilidad, la principal responsabilidad del manejo de una epidemia es del gobierno. Y el manejo y lo que ocurra muestra cómo lo hizo. Hemos elogiado públicamente mucho al personal de salud, pero cualquier ser humano que trabaja en cualquier ámbito requiere recursos, protección, infraestructura, en fin. ¿Cómo nos pilló, para hablarlo coloquialmente, desde el punto de vista de la infraestructura de la salud pública, enfrentar este proceso? Bueno, nosotros tenemos un problema de recursos crónicos en términos de lo que está definido para salud, pero más allá de los recursos, que yo creo que si bien es cierto faltan, nosotros tenemos en global una cantidad de recursos destinados a salud que podrían ser mucho mejor utilizados, porque el problema en el fondo que tenemos es la tremendas inequidad y la distribución de recursos. Y uno, donde más se ve eso en la atención primaria, en que los municipios que son más pobres, que no tienen las patentes, que no tienen los impuestos de las tremendas casas, etc., reciben fondos desde el Fondo Global Municipal, no me acuerdo exactamente el nombre exacto, pero esos fondos son insuficientes para cubrir las necesidades de salud, y por lo tanto el per cápita que tienen es mucho menor en la práctica que el que puedan otras municipalidades que son mucho más ricas, y tienen que proveer servicios a su población con eso. A pesar de todo lo anterior, el esfuerzo de los trabajadores de la salud, sobre todo atención primaria, es muy heroico. Cuando la gente dice que las cifras de mortalidad infantil, de esperanza de vida en Chile, son tan buenas, eso es pura atención primaria. Pura atención primaria. Todo el resto que tiene que ver con los problemas de manejo de enfermedades crónicas y todo, que no son atención primaria, cuando tú lo comparas, o complicaciones o tasas de muerte por cáncer, etc., cuando tú lo comparas con otros países que son par estructurales, ya los indicadores ya no son tan buenos. Entonces lo que queda de este sistema de salud como un derecho que teníamos hace más de 70 años es la atención primaria. Y por lo tanto es imperioso que los recursos destinados a la atención primaria sean suficientes para poder cumplir su rol. Entonces lo que ha pasado ahora es que esos recursos, como no se han dado la atención primaria, como no hay suficiente elemento de protección, como no se han generado las condiciones para que se testé, etc., en la práctica, por cierto, que los recursos son insuficientes, tenemos en este momento un porcentaje de personal de salud que está infectado, que no es menor, las mismas personas que son trabajadores de la salud están sufriendo las consecuencias de sus familiares enfermos y de la falta de condiciones de cuidado, por ejemplo, para sus hijos, y por lo tanto estamos teniendo un aumento de la tasa de enfermedad y por otro lado de licencias médicas, y en paralelo tenemos los equipos haciendo esfuerzos heroicos, haciendo turnos de 24 horas, tres, cuatro veces a la semana para poder mantener vivo a este flujo que está inundando los servicios de urgencia y los hospitales. Entonces, cuando uno tiene el hospital refleja la falla previa. En este caso refleja, no la falla de la atención primaria, él no usa la atención primaria. Las listas de espera... Sí, eso es interesante lo que tú señalas porque también comunicacionalmente se ha puesto énfasis en, no sé, filas de ambulancias esperando la atención de urgencia en un hospital, ¿no? Prácticamente todas las noches se está dando ese escenario, pero uno dice, bueno, y tanto tú como otros especialistas que tú también acabas de mencionar nos dicen, lo que pasa es que aquí hubo un error porque no consideraron el uso de la atención primaria. ¿Podrías detallarnos un poco para la ciudad? Sí, ¿para qué se gusta? Es la atención primaria, ¿no? Uno lo identifica con la ofiencia del hospital. No, la atención primaria es el consultorio, lo que la gente llama el consultorio, donde uno se va a hacer la atención prenatal, donde uno hace la atención de sus niños, donde le dan la leche, donde va a que le pongan flúor a los niños, etcétera, donde va a buscar los remedios para la hipertensión arterial y la diabetes. Eso es la atención primaria. ¿Qué pasa? La gran mayoría de las personas, los que están en el sector público, conocen su consultorio o su CESFAM, o lo que tengan, que en la práctica vamos a llamarlos a todos consultorios, conocen a los doctores, conocen a las enfermeras, pero las enfermeras y los doctores también los conocen a ellos. En muchos hay una atención de tipo familiar, por lo tanto atienden a las familias. Entonces, ¿para qué sirve la atención primaria en estos casos? Bueno, lo primero que sirve es para identificar casos, para saber que el vecino tanto está enfermo, este vecino tanto también, y que el vecino tanto vive en una casa que vive con 10 personas, que por lo tanto va a tener que ir a ver qué es lo que ocurre. Y que además hay un equipo que es capaz de tomar el test. No lo puede, probablemente porque no tiene el laboratorio, no puede hacer el análisis, pero existen laboratorios en los cuales uno puede referenciar los exámenes y tenerlos. Por lo tanto, si uno primero puede tomar los exámenes y por lo tanto detectar los casos. Segundo, puede hacer la encuesta de contactos con rapidez, es decir, inmediatamente alguien que se toma un test ir a las casas y ver cuántos son los contactos, si tuvieron contagios o no, y cuarentenar en caso necesario a los contactos cercanos. Tercero, ir a mirar si esas personas necesitan ir o no ir a residencias sanitarias y luego monitorear que las personas se queden en la casa y que cumplan todos los días la cuarentena de 14 días que requieren. Con eso se lo va a ir a cortar la cadena de transmisión. Esa es la manera como se corta la cadena de transmisión. Con eso ya empiezan a haber menos casos y por otro lado los casos que empiezan a agravarse dado que están siendo monitoreados se pueden trasladar al hospital antes de que lleguen boqueando dejando un ventilador que además no está muchas veces. En ese caso entonces lo que tenemos es que no se usaron simplemente los consultorios no se consideraron el proceso. Todavía no se usan. ¿Todavía no? No, todavía no se usan. Todavía la estrategia ahora lo que están haciendo es contratar personas para que ayuden a la seremia a atrasar. Pero ¿qué vas a saber si a ti te contratan para llamar por teléfono? ¿Qué sabes tú? Tú estás llamando un número y un nombre. ¿Cómo vas a hacer lo mismo a que tú tengas tus pacientes y sepas que de tus pacientes asignados que se detienen contigo tienes que ir cuadrado, cuadrante por cuadrante y hacer efectivamente la detección de casos? Que si llega una vecina le preguntes ¿quién quiera que llega a atenderse como rutina? ¿Usted conoce a alguien que esté con síntomas? ¿Usted conoce a alguien? Dígame dónde. Eso es salud pública. Ese es un recurso simplemente olvidado hasta hoy. Así es. Y el precio es brutal. Así es. Muchos dijeron y afirmaron en su gestión que todo esto estaba muy preparado, cuestión que ahora entra en serio tela de juicio, pero porque nos preocupamos desde enero. Sin embargo, yo tengo por ahí algunos antecedentes de un estudio en el que tú participaste de la OMS que si mal no recuerdo data de 2019 donde ustedes señalaban, un grupo de científicos señalaba que esto era muy previsible, era bastante probable que esto ocurriera. Por lo tanto, esto de que nos preocupáramos en enero no era tan anticipado porque había noticias científicamente validadas de que esto podía ocurrir. ¿Fue así, estimada Yanet? O sea, no solamente nosotros, hace años que distintos grupos científicos están alertando que dado las condiciones del planeta actual con el mayor aumento de población, con el mayor aumento de población envejecía, con las inequidades de ingresos, con el cambio climático que permite que favorece la irrupción de nuevos lo que se llama patógenos, virus y bacterias, el mundo además de ser un mundo que va a estar con muchos más tornados, con sequías y con estas lluvias intensas en algunos otros lugares, va a ser un mundo en que va a haber más pandemia, en que cada cierto tiempo vamos a tener pandemia y a nosotros nos invitó el director de la OMS a un grupo de científicos o personas de gestión de una materia debería ponerme el rótulo de científica de distintas partes del mundo, entre esas personas muy destacadas como Anthony Fauci que es quien ha estado a cargo de la respuesta en Estados Unidos aunque tampoco le han hecho mucho caso para efectivamente hacer un diagnóstico de cuál era el riesgo de tener una epidemia en un plazo relativamente corto y nosotros analizando los datos que existían nos dimos cuenta que durante los últimos años había habido más de 1500 brotes de patógenos distintos nuevos y que de esos teníamos varios ejemplos que habían alcanzado ribetes de pandemia por cierto el H1N1 el MERS que es una especie de COVID de otro coronavirus que había afectado al Medio Oriente el SARS que había afectado previamente a Asia y por cierto la epidemia de ébola y que si bien habían sido controlados en el caso de que dijimos pusimos la la proyección dijimos si se llega si llega a aparecer un virus que tenga capacidad de propagación o por gotas o por aerosoles y que sea muy transmisible el potencial de muertes que tiene es muy importante y el potencial de daño económico puede llegar hasta el 5% del PIB mundial y lo que podemos decir es que no sabemos cuándo va a ocurrir pero las probabilidades de ocurrencia aumentan día a día y lo que sí podemos decir es que va a ocurrir por lo tanto la única posibilidad es que nos preparemos como mundo como comunidad global que hagamos carne las recomendaciones desde el 2005 de la OMS que están en el en el reglamento sanitario internacional y que proveamos los recursos a los países y que los países a su vez tomen en cuenta en sus presupuestos de salud que hay que tener recursos pensados para el caso de que se detecte algún algún epidemia o algún virus nuevo de modo tal de controlarla tempranamente y evitar que se transforme en una pandemia Así es Resulta evidente que no sé si habrá excepciones de lo que tú conoces pero preparación o consideración de ese informe no hubo mucha no hubo no hubo efectos prácticamente salvo que tú conoces el caso de la de la sesión de entrega y toda esta cosa y un par de artículos en el Lancet etcétera pero concretamente bueno nosotros también a decir llegamos el informe en septiembre y la pandemia empezó en diciembre pero pero como digo no solo nosotros o sea años de personas que están diciendo lo mismo y ahora el costo todo ese costo que en teoría no se todo eso que no se gastó en preparación ahora se está gastando multiplicado por 10 o quizás por cuánto en en mitigación pero con un costo de vidas y un costo de dolor y un costo de pobreza y un costo de para atrás en el desarrollo global que no tendría por qué haberse producido si es que hubiéramos previsto y siguiéramos entendiendo de que hay cosas que nos no se pueden lanzar en el mercado y la salud es una de esas cosas la salud es un bien público y por lo tanto como bien público y tampoco hay gasto de inversión si no hay trabajadores sanos las economías como las nuestras que están basadas en la producción que son economías extractivas no pueden funcionar por lo tanto aquí es fundamental tener a la población y sobre todo a nuestros trabajadores sanos si no entonces esa dicotomía entre que se ha dado mucho esa discusión en esta epidemia entre qué elegimos la salud o la economía no es posible elegir la economía porque sin salud no hay economía economía claro exactamente y finalmente Janet ¿qué podemos sugerirle a la persona al ciudadano a la a los hombres y mujeres que están en este momento viviendo esta situación en un estado de administración gubernamental errático como hemos analizado para colaborar en la detención en detener el contagio ¿qué podemos hacer en nuestras casas aparte claro de la cuarentena estricta la promoción probablemente no sé en tu experiencia ¿qué funciona hacer desde nuestra postura como ciudadanos desde nuestras posibilidades como ciudadanos? o sea lo primero desde el punto de vista de cada uno cuidar mucho todo lo que tiene que ver con la higiene y la limpieza usar efectivamente agua mezclada con un litro de agua con una media taza de cloro limpiar la superficie de manera permanente asegurar de que el lavado de manos es frecuente y utilizar mascarillas cuando se salva si hay síntomas ni siquiera piensen en que tienen que hacerse el test cualquier síntoma respiratorio es COVID y por lo tanto al menos si tienen la posibilidad dos semanas en la casa por ningún motivo salir y cuidar a sus familiares aislar en lo posible a las personas mayores porque efectivamente son las que tienen más riesgo de complicarse y acudir a su municipio para que si requieren ayuda esta ayuda se canalice para las personas que lo requieren esperamos que el gobierno finalmente entienda que tiene que dar por un periodo importante de varios meses un ingreso que permita a las familias que estén en la casa pero mientras eso ocurre es muy importante que efectivamente se utilicen todos los mecanismos de apoyo social que los mismos ciudadanos están dando las ollas comunes que están en algunos lugares porque hacer ollas comunes disminuye el costo familiar pero con cuidados de no contagiarse y así vuelvo a insistir si tienen síntomas respiratorios eso es COVID eso es COVID no se arriesguen si no tienen hora para el test si no pueden conseguir hora para el test que se haga en condiciones de que no permita que se infecten en la casa menos que tengan dificultad respiratoria o fiebre muy alta sostenida si no tienen eso en la casa se han mejor tiene mucha probabilidad de mejorar la casa que si van a un servicio de urgencia que está colapsado o al hospital a tratar de que lo hospitalice eso sería mi consejo para este momento y por cierto cuarentena cuando sea posible va a haber mucho tiempo para salir después pero esto es una tómbola si le llega a tocar tienen un riesgo real de morir entonces y no es predecible no es muy predecible que en excepto sabemos que las personas mayores tienen más riesgo y los diabéticos pero a todos le toca a todos les puede tocar a personas jóvenes sin ningún riesgo entonces cuidarse cuidarse mucho sobre todo porque aquí estamos un poco en la autogestión entonces tenemos que apoyar a nuestros vecinos y en comunidades todos perfecto bien Janeth muchísimas gracias por tus palabras por tu saber por querer compartirlo con nosotros por tu tiempo desde luego y seguimos atentos a escuchar las recomendaciones tuyas y de quienes han sido como tú dices muy bien coherentes y consecuentes desde el primer día respecto a lo que teníamos que hacer a pesar de los oídos sordos iniciales de muchos y muchas y de que aún lo son ¿no? No, al revés gracias a ustedes gracias a ustedes por invitarme por cierto yo estoy disponible para cualquier cosa que necesiten desde consulta específica hasta conversar con juntas de vecinos o con grupos de personas de la comunidad así que encantadísima si es que puedo contribuir en algo cuenten con eso muchas gracias Janeth que estés muy bien que sigas muy bien y claro nos volvemos a encontrar en alguna otra oportunidad en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del programa Agua Abierta gracias por tu participación gracias a ustedes que estén bien bien muchas gracias también a ustedes por la atención aquí hay mucho que pensar mucho que reflexionar en esta primera etapa de nuestro curso en términos de lo que tenemos lo que hemos sido lo que podemos ser para cuidarnos nosotros recuerden que el curso es qué es y cómo cuidarnos y a lo largo de todo él iremos abordando ambos aspectos enfatizando el segundo en la parte en las dos semanas finales pero ya aquí nuestra entrevistada desde su experticia desde su saber nos ha aconsejado hay mucho como ella dijo de autogestión en la medida en que no hay una gestión adecuada desde los poderes públicos que deberían hacerlo bueno cuidémonos entre todas y todos me cuido yo al mismo tiempo que cuido a mis vecinos y cuido también que mi comunidad aquella a la que yo pertenezco no siga sufriendo los efectos de esta pandemia así que en esa línea vamos a continuar desarrollando el curso cuidándonos entre todos y todas muchas gracias y seguimos adelante con la semana dos del curso esta pandemia qué es y cómo cuidarnos gracias que estén bien